Nos encontramos en el regional de Condeva, los colegios particulares que tienen el día de hoy bueno su eliminatoria de atletismo y el día de ayer lo estuvieron haciendo y hoy estamos con los representantes del colegio ISVIC. ¿Me puedes dar tu nombre por favor? Lauro Pérez. Lauro Pérez, ¿cómo le fue al ISVIC en esta eliminatoria regional? La eliminatoria de ayer nos fue bastante bien, Germán, de ocho competidores, logramos colocar cuatro ya a la etapa estatal y las pruebas de salto individual, los relevos no pudimos calificar, pero en forma individual ganamos los 75 metros planos y el relevo no lo pudimos ganar, hubo un equipo un poco más fuerte que nosotros y quedamos fuera, no más pasa uno, pues nada más, pero en forma individual, en salto de longitud, también un chico saltado 4.85, que es una buena marca para la categoría y también ya está clasificado para el estatal. O sea, en pocas palabras o en palabras atléticas, el ISVIC tiene ahorita al muchacho más rápido de primarias de aquí de Celaya. Afirmativo, sí. Sí, el 75 metros. Tienen al más, al saltador más de mayor profundidad. Así es, así es. Vamos a conocer a algunos de tus muchachos, Lauro. Sí, cómo no. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Juan Pablo Jiménez Villa. ¿En qué participas, Juan Pablo? En 100 metros, 4 por 100 y salto, de longitud. ¿Y qué tal, cómo te fue? Pues... Apenas voy a iniciar. ¿Vas a iniciar ahorita porque es de ya otro nivel? A ser otra edad. ¿Sí? ¿De secundaria? Sí, secundaria. ¿Mija, cómo te llamas? Claret Hernández Solvera. ¿Y tú en qué participas? En la carrera de 100 metros, planos y la de 4 por 100. ¿Mija? Paula Lisseta Ordóñez Guevara. Participo en 4 por 100, 100 metros planos y salto de longitud. ¿Y qué esperas para el día de hoy? Pues ganar. Eso, muy bien. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Diego Jiménez Martínez. ¿Y tú en qué vas, Diego? En 100 metros y 4 por 100 de relevos. Pues mucha suerte. Gracias. ¿Mija? Mi nombre es Diana Excel Casellano Landín y participo en 100 metros y 4 por 100. ¿Y cómo te va a ir hoy? Muy bien. ¿Y tú, mija? Mi nombre es Brenda Pimentel y pues voy a correr 100 metros y en 4 por 100 en relevo. ¿Y cómo te va a ir? Bien. Bien. Oye, pues muchísimas gracias a Lisbeth. Muchas gracias, Mauro, por esta entrevista. Gracias a ti, Germán. Saludos a todos.